Con motivo del 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y China, la ciudad de Guayaquil fue el punto de llegada este domingo 7 de junio del buque hidrográfico Shu Queshen, perteneciente a la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. En el marco de una visita de buena voluntad de cinco días, el navío fue recibido por autoridades de la Marina Ecuatoriana, personal de la Embajada China y moradores del lugar. Será en esta ciudad portuaria donde se realizarán actos oficiales en el Parque de la Armada y en el Comando de Operaciones Navales, según informó la Marina de Ecuador. Además, los 165 marinos chinos visitarán las instalaciones del Instituto Oceanográfico de la Armada Ecuatoriana. Previamente, este buque de investigación oceanográfico visitó Sudáfrica y Brasil. Será el 12 de junio próximo que este barco asiático culmine su agenda de visita oficial a Ecuador, luego de cumplir actividades deportivas con la Armada Ecuatoriana y realice donaciones de material escolar en zonas rurales de Guayaquil.